Música 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 Que a besos yo te levanto a rayar del día Y que el niño perdoe siempre llega la noche Y cuando venga el dolor a la tierra de goce Se fundan en una zona cuando hay la mía Que a besos yo te levanto a rayar del día Y que el niño perdoe siempre llega la noche Y cuando venga el dolor a la tierra de goce Se fundan en una zona cuando hay la mía Se fundan en una zona cuando hay la mía Música 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 Música